¡Hola, infantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito y bienvenidos sean al... Paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy y vean, vean quién nos acompaña el día de hoy. La bebé y el gordis. ¿A poco no quieren llorar cada que los ven? Porque yo sí. Si quieren que los gatitos paranormales los protejan en la noche, más les vale que se suscriban cuando yo les cuente hasta 5. Si no, los gatitos paranormales no podrán hacer nada por ustedes, incluido este de aquí. Espero que ya estén a salvo todos. Ok, el día de hoy, este video, tengo un poco de... Pues sí, un poco de temor al subirlo por la naturaleza del video. Es un tema que nunca he tratado como en mi canal, pero así en TikTok me estuvieron etiquetando muchísimo en los videos de Lilith, que es la persona de la que vamos a ver el día de hoy, y sobre los seres que ella logra ver. Ok, entonces aquí básicamente les voy a decir, yo creo mucho en la libertad de expresión. Ahora sí que cada quien puede expresar lo que ustedes quieran, pero también creo en algo que un expresidente mexicano dijo y que muchos reconocen que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que básicamente pueden expresar lo que ustedes quieran, pero por favor que sea como con respeto. Si ustedes no creen está perfecto y si ustedes creen también, ok. O sea, aquí no vamos como a juzgar creencias. Y básicamente hoy les voy a enseñar lo que Lilith ve. Y pues bueno, espero leer sus comentarios, espero leer sus experiencias, si es que han tenido sus creencias y demás. Les digo, por favor, todo con respeto. Vamos a mantener como esa parte de nuestra comunidad así, muy de respeto. Y pues bueno, entonces pues vamos a comenzar rápidamente. Si ven mi ojito este un poco raro, es que en la mañana lo tenía hinchado y según yo como que ya está bien. Pero igual si me lo ven así como rojo o así, es por lo mismo, ok. Pero pues ya. Aquí rápidamente les dejo mi TikTok. Si ven videos raros con los que yo puedo armar un video o que ustedes quieran que yo hable, por favor, etiquéteme por allá. De este lado les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá, es como que lo que más uso. Les paso los códigos de Moom O, así muchas cosas. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen demás. Ahora sí vamos a comenzar con este video. Ok, como les digo, varios videos de Lilith se han estado haciendo virales por lo que es TikTok. Por la naturaleza de los videos que sube Lilith. Están muy interesantes, la verdad es que yo me vicié viéndolos, o sea, me etiquetaron en uno. Y vi todo, o sea, me di la tarea como a irme hasta abajo, hasta el primer video que subió sobre este tema. Y vi hasta el video que subió literal hace 5 horas que estoy grabando este video. Ahora, Lilith es una persona que yo la siento como con una energía como muy pacífica. No importa cuántos comentarios de hate o comentarios groseros le lleguen, ella siempre contesta como bien amable y como que no se lo toma así como mal, sino que es así como de que, ah, ok, tú así lo quieres percibir, está excelente, a mí no me afecta nada y es algo como que yo me impresioné así como de que, pues sí. O sea, ¿con qué tranquilidad toma todos los comentarios malos? Porque créanme que sí, algunas personas más bien en TikTok llegan a ser muy tóxicos. Entonces, pues, vamos a ver de qué se trata. Aquí les voy a estar dejando su perfil y todo, pero les digo, si ustedes quieren ir personalmente como a ver los videos de Lilith. Pero bueno, básicamente los videos virales que se le han hecho a Lilith son los de una supuesta sirena que ella ve y que es como su amiga y que ella, Lilith, convive con esta sirena. Esta sirena se llama Leila, ¿ok? Entonces, sus videos como más virales han sido donde se ve un poco más claro lo que es la imagen o la forma de Leila. Desde, les digo, en los primeros videos podemos ver que ella bucea, que ella es amante del mar, lo cual a mí me causó un tipo, o sea, me gustan mucho sus videos, pero al mismo tiempo me causaba muchísima ansiedad porque yo tengo esta fobia que es talasofobia, que básicamente, pues, es fobia como al mar abierto, así como al agua, a las profundidades, a no saber qué hay abajo, pues, a mí me da mucha ansiedad todo eso y más porque los videos de ella son como de que anda buceando muy, muy profundo donde voltea así la cámara hacia el infinito y no se ve absolutamente nada. O sea, eso, yo no puedo con eso. Y le respeto mucho que ella ahí ande y que nada con los delfines y que con las medusas, o sea, tiene contenido muy padre del mar y en uno de esos videos, pues, sale Leila en varios de ellos. Obviamente, muchas personas le han dicho comentarios muy gachos, cosas de ese estilo, o sea, ni siquiera tengo por qué mencionarlas aquí porque estoy segura que a lo mejor van a llegar varios comentarios de esos a este video de Lilith que le dicen lo mismo, pero ella dice que realmente es que es como un don que ella tiene y bueno, sin muchas cosas que hemos visto en este canal, uno de ellos es los diferentes dones que las personas, pues, nacen con ellos y ella dice que su don es como convivir con este tipo de criaturas ya que su TikTok no es todo enfocado en Leila la Sirena sino a veces en otro tipo de criaturas que están en su jardín y cosas así. Y este tipo de contenido, así como de seres de este estilo no es el primer perfil al que yo llego y me gusta mucho, o sea, la verdad es que tienen una energía muy bonita todas estas personas que se dedican como a lo que son estos seres. En muchos de sus videos podemos ver, por ejemplo, de que el pelo, podemos ver la silueta y les digo, sus TikToks tienen de que millones de visitas por eso, porque se ve la silueta. Muchas personas dicen, no, pues lo que se ve es un delfín, lo que se ve es una foca, lo que se ve no sé qué, porque sí, las imágenes que ella tiene son como de mar abierto, como que tiene un muelle más o menos, es lo que yo percibo y pues ella ahí bucea, o sea, obviamente se mete un poco más al mar, es por eso que de repente anda con los delfines y cosas así. Este es uno de los videos que más visitas tiene porque ella comenta de que Leila ya trae, bueno, más bien en ese entonces, en ese instante, tenía un acompañante y también se ve así como que ahí andan, como que andan así por el mar y hasta se le ve como una jorobita, quiero pensar yo, y ella dice que sí, que hay diferentes como tipos y que algunos tienen cresta, así como con puntas, que es lo que se le logra percibir ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! También dice que, por ejemplo, unas personas les digo, ven delfines, otras es una foca, otras es un pez o algo así, pero que así es como se le presenta. O sea, obviamente, o sea, si están de acuerdo o no sé si sepan ese dato, pero nosotros sabemos actualmente, bueno, hace como que la humanidad sabe más actualmente de lo que es el espacio que del mar. O sea, el mar es inmenso y el espacio es todavía más inmenso y aún así sabemos más del espacio que del mar. Entonces, yo no estoy cerrada a la idea de que definitivamente hay más criaturas en el mar de lo que nosotros creemos, así como hay más criaturas en el espacio del que nosotros creemos. Sería súper egoísta pensar que somos los únicos en toda la inmensidad del universo. Imagínense, en el universo y ahora en nuestro planeta es obvio que también. Tampoco creo que las sirenas sean así como la sirenita de Disney, ¿ok? O sea, si esa es la imagen que tenemos en la cabeza, pues a lo mejor nunca van a existir. Pero de que hay algo ahí en el mar, definitivamente hay algo y no lo conocemos hasta que se drena todo el mar y vean, oh sí, miren cuántas criaturas hay, hasta ahí vamos a poder conocer. Pero mientras, todas estas criaturas puede ser que sí anden por ahí. Esa es mi opinión, obviamente, no sé ustedes qué opinan. En uno de sus videos, híjole, se pueden ver así como hasta su cabello porque ella dice, no, pues hoy anda malhumorada y anda como girando así, pues se le ve el cabello y efectivamente se ve como que algo rojillo ahí anda. Muchas personas dicen, oye, ya la vi y es como rosita. Oye, ya la vi y le alcancé a ver la aleta. Oye, ya vi cómo brilla su aleta. O sea, no, no es como cosa de ella nada más. Entonces, pues me gustaría mucho que ustedes, pues chequen y vean. Ella es como muy respetuosa con lo que es la vida marina. O sea, no, pues sí, siempre está diciendo así como, cuídenos que las energías y los animales se me acercan porque yo irradio buena energía. Y pues no lo dudo porque les digo, o sea, los meduses andan como que aquí cerquita. Los delfines también. Entonces, ah, y dice que también anda Leila por ahí como con ella buceando y siempre la anda buscando y le habla y todo. Y que pues es su amiga. Entonces, díganme ustedes qué opinan y les digo, como habíamos quedado. Los comentarios, ella los contesta en su TikTok. Les digo, súper, súper buena gente. Así como súper linda, súper tranquila. Y todos sus videos, todos tienen una energía súper bonita. Entonces, si ustedes quisieran como irle a preguntar algo en específico, le preguntan a ella y ella pues les contesta súper bien. Entonces, fantasmitas, pues eso ha sido el video de hoy. Les digo, estaba un poco nerviosa porque no es como tal un contenido que yo he tocado en algún video desde que abrí mi canal. Pero aún así está padre y está como dentro de mi canal aún así. Así que, ¿ustedes qué opinan? Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo al siguiente video. Ya es octubre, así que se vienen cosas ahora sí en especial de Halloween, cosas así. La muñeca ya se supone que ya tiene que llegar en estos días. Si no es que ya voy a empezar a reclamar porque pues ya me dijeron que en octubre. Ahorita es primero de octubre, así que pues bueno. Les mando muchos besos y espero que estén muy bien. Los quiero mucho, fantasmitas. Y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Saris Cruz. Otro más para Pili Rosas. Para Nena Velázquez. Para Ángeles Munibe. Y por último, pero no menos importante, es Meluna. Y los seis comentarios del emoji secreto. Ya saben, lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.